otra cosa que quería hablar es del update del playstation 5 esta semana lanzó creo que fue el miércoles si no me equivoco lanzó el update nuevo del playstation 5 donde vimos nuevos detalles de las cosas que va a traer la plataforma va a llegar unas actualizaciones para la aplicación que todavía han llegado van a añadieron muchas cosas bien cool al sistema operativo como tal del playstation 5 pero una de las cosas que yo creo que no mucha gente está hablando es digo mucha gente me está preguntando mejor dicho es de todo lo que se puede hacer con el ssd ahora con el ssd no con el almacenaje externo es toda una queja que tenía muchas personas y estaban correctos obviamente porque también he tenido que borrar muchas cosas y les voy a explicar cómo funciona ahora mismo con esta nueva actualización tú puedes descargar tú puedes utilizar un disco duro de que sea usb 3.0 y que tenga entre 250 gigabytes a 8 terabytes la mayoría de los discos duros te van a funcionar entonces cómo funciona esto es que tú coges el disco duro lo conecta lo formatea para la consola y entonces tú puedes transferir juegos que ya tú tienes en el ssd transferirlo y almacenarlo en el disco duro externo como por qué esto por las cosas primero todo tú puedes jugar los juegos de playstation 4 desde un almacenes externo pero los juegos que están hechos para playstation 5 no te van a correr con un disco duro externo y es bien fácil simplemente porque no tiene las velocidades para que necesita con el ssd y estos juegos están diseñados con el ssd en mente y jamás y nunca te van a funcionar así para eso no tener que esperar que lleguen las expansiones internas de memoria que eso va a estar llegando más adelante eso sabemos que viene por ahí pero sabemos cuándo y no tenemos detalles específicos de cómo es que va a funcionar por el momento no se puede hacer pero ahora mismo tú puedes escoger vamos a poner que en mi caso yo lo probé con astros playroom que un juego que me encantó viene preinstalado la consola y lo que hizo fue que lo transferí del ssd de la memoria interna del playstation 5 la transferí para una memoria externa eso quiere decir que tengo espacio adicional en el disco duro externo en el interno perdóname el ssd del playstation 5 y afuera entonces lo puedes dejar ahí almacenado esto es bueno para personas que tienen conexiones lentas para personas que quizás dicen mira quiero jugar la expansión cuando salga el mes que viene pero quiero jugar otras cosas por el momento pues si tiene un juego por ejemplo como warzone y tú sabes que no lo va a estar jugando hasta que llegue el próximo update pues entonces lo puedes transferir para un disco duro externo dejarlo ahí y entonces transferirlo nuevamente de vuelta cuando cuando quieras jugar ese título eso es un ejemplo de cómo se puede utilizar esto algunas de las otras cosas que añadieron ahora mejoraron lo que lo que son los game cards que esto te voy a decir les voy a decir por aquí todo porque hay un montón de cosas eso es lo más importante realmente lo de usb pero también tiene funciones nuevas sociales tiene lo que es cross generation share play que esto es buenísimo para los que no sepan qué es esto esto significa que si tú tienes el playstation 5 y tú tienes una amistad que tiene el playstation 4 y ellos te dicen mira yo nunca he jugado x o y juego pues entonces tú puedes escoger básicamente invitarlos a que ellos vean un recuadro dentro de su pantalla porque también una actualización para el playstation 4 y ellos pueden ver tu juego de playstation 5 en su playstation 4 ahora dependiendo las conexiones de alta velocidad que tú tengas obviamente si tiene suficiente conexión ellos te pueden pasar el control virtualmente y tú desde tu casa con el playstation 4 puedes controlar los juegos de playstation 5 de tus amistades en el playstation 5 a través del cloud funciona bastante bien yo lo he probado anteriormente y también tiene la opción de que tú puedes jugar títulos que son que no son multiplayer o vamos a poner un ejemplo tú quieres jugar un juego de pelea como street fighter el amigo tuyo no tiene street fighter pues tú puedes prender street fighter y lo pones como si estuviera jugando splits en la misma consola pero entonces lo invitas y entonces él tiene un control virtual desde su casa y los dos pueden jugar eso y lo he probado con incluso lo probé con street fighter originalmente cuando cuando lanzó el share play en playstation 4 y funcionó súper bien pero es una opción que yo sé que no mucha gente usa pero a personas que la usan de verdad que está súper cool también cambiaron y mejoraron lo que es el game base ahora es más fácil tú entrar y salir de los diferentes boy shots con amistades y hacer diferentes cosas con los parties bajar el volumen subir el volumen si quieres sacar personas ver que brincar de un party a otro con diferentes amistades es mucho más fácil mucho más rápido hacerlo puedes tumbar el game chat o ver con el volumen que lo que dije tiene algo que se llama game game update pre-download que eso tú si un juego va a tener un update puede hacer un download de antemano para que entonces no sea tanto o sea no tenga que esperar para descargarlo más adelante esto queda en las manos de los desarrolladores esto quiere decir tiene screen zoom para la gente que quiere que la pantalla se vea un poquito más grande este costumbre game library esto significa que tú puedes personalizar como como se ve tu selección de juegos dentro del playstation 5 esto es algo que yo estaba esperando también y entonces hicieron los cambios también para los settings de los trofeos y la estadística aquí tú puedes decidir qué trofeo sabes que cuando tú sacas ahora un trofeo en playstation 5 guarda o un screenshot o un clip de vídeo pues tú puedes decir que solamente los platinos saque el clip o que solamente los de oro y los de platinos se puede ahí modificar básicamente cómo cómo funciona esto para para tener más almacenar en el playstation 5 y entonces no tener que estar borrando y moviendo cosas así que esas son de las cosas principales en cuanto a la actualización del del de la aplicación de ios y android esto es algo que va a estar llegando más adelante pero te permite hacer varias cosas te permite comparar trofeos con tus amistades de una manera un poquito más fácil también puedes filtrar diferentes productos de playstation store y puedes también bregar con el almacenaje de manera remota o sea tú estás por el camino a tu casa hoy sale este juego lo quiero descargar y te dice que la memoria está llena pues entonces tú puedes manejar tu todo tu almacenaje directamente desde la aplicación para mí eso está súper cool yo pienso que es una cosa bien nítida yo creo que disculpen yo pienso que este tipo de actualización por eso es que ha sido tan buenas las últimas par de generaciones de consolas porque ya pueden seguir mejorando cosas hay cosas que quizá le falta un sistema y quizá ellos ni siquiera se dan cuenta antes de que lo lancen son cosas que quizá la gente no piensa y luego más adelante dice ok después hacer esto puedo mejorar esto puedo añadir esta funcionalidad así que cuando ustedes piensen que falta algún alguna alguna función en estas consolas comuníquense a través de las redes sociales con playstation con nintendo nintendo no hace tanto pero con playstation y con xbox y ellos usualmente en algún modo si hay mucha gente que lo está pidiendo ellos entonces toman toman carta en el asunto y eventualmente pueden hacer algún tipo de actualización para mejorar la situación así que eso está súper cool mi gente ese es el segundo tema que he cubierto aquí como tal pero quiero contestar alguna de sus preguntas mi gente si no lo has hecho comenta comparte con tus amistades también para que sepan aquí estoy grabando podcast